Este es el metro, la ilustración después de como unas horas de viaje y es finalmente el metro más cercano a Tento y bueno, Tento está justo detrás de esos edificios que se ven ahí que es como un edificio corporativo que arriba tiene unas letras que dicen Metro Basesa así, justo, justo, justo ahí Tengo que darle vuelta a la cara porque no hay ningún otro lugar donde cruzar y bueno, ahora ya finalizó el trayecto que duró aproximadamente hora 20 eso bueno, descansándole porque justo cuando llego al metro que estaba al lado de mi casa perdí ese tren, así que tuve que esperar 5 minutos más y después cuando llegué a Chamartín por preguntar también cuál era el metro que tenía que tomar también perdí unos valiosos minutos más así que, bueno, lo dejamos hasta aquí y gracias por acompañarme ya debe ser como las 5 de la mañana así que, buen tuto todavía cuando llegó aquí sólo fui el prensito ya bueno,